¿Quién iba a pensar en aquel refrán? Demasiado bello para ser real Nunca imaginé que iba a enloquecer Cuando te besé por primera vez Me dejé llevar por tu habilidad De decir las cosas que quería escuchar Era tan real lo que yo veía Pero me di cuenta que eso no existía Mientes, no importa cuánto me lo pidas No creo nada que me digas No sabes otra cosa que vivir de la mentira Mientes, aunque me digas que me adoras Se te acabó tu cuarto de hora Estar contigo, sin ti, mejor me quedo solo Ay, era una obsesión estar junto a ti Pero en tu juguete yo me convertí Porque me cegaba cuando te miraba Y no podía ver cómo me engañabas Me dejé llevar por tu habilidad De decir las cosas que quería escuchar Era tan real lo que yo veía Pero me di cuenta que eso no existía Mientes, no importa cuánto me lo pidas No creo nada que me digas No sabes otra cosa que vivir de la mentira Mientes, aunque me digas que me adoras Se te acabó tu cuarto de hora Estar contigo, sin ti, mejor me quedo solo Este es el más puto de jovito Para que vayas tú Sí, para que vayas tú Con la vayas tú ¡Inconfundible! ¡Uy! Fue una pesadilla conocerte Pero desperté para olvidarte Por eso yo te digo Mientes, no importa cuánto me lo pidas Mientes, no creo nada que me digas No, no, no Sabes otra cosa que vivir de la mentira Mientes, aunque me digas que me adoras Aunque me digas que me adoras Se te acabó tu cuarto de hora Estar contigo, sin ti, mejor Solo ¡Inconfundible! ¡Arriba esas palmas! ¡Loco! ¡Qué loco!